El Poder Popular para la Defensa, el Comandante Estratégico Operacional y la Fuerza Armada ha informado y el Ministro de Comunicación, Vicepresidente Jorge Rodríguez, dio una rueda de prensa bastante explícita el día de hoy. Ya habíamos denunciado la existencia de este plan, llamado Plan Navidades Sangrientas, dirigido por el criminal, el fascista, que tiene las manos bañadas en sangre, prófugo de la justicia venezolana que está en la Embajada de España aquí en Caracas, Leopoldo López, directamente por él, con base de operaciones en Colombia, Iván Duque, en Perú y en Brasil. Ya lo denunciamos en varias oportunidades. El 14 de diciembre fueron capturados parte de los operadores políticos, policiales de este plan y se denunció que se pretendía el domingo 15 de diciembre atacar unidades militares, cuarteles militares, atacarlos con mercenarios y ellos pretendían captar policías. Este personal de desertores y traidores salieron el 23 de febrero, ¿se acuerdan del 23 de febrero? Hacia Colombia. En Colombia los llevaron y los tuvieron un largo tiempo, en Cali, en un centro de entrenamiento paramilitar que dirige el ejército de Colombia a la orden de Iván Duque, en Cali. Aquí se entrenaron, se prepararon los asaltantes del cuartel Beluepa, asaltados el 22 de diciembre, aquí en Cali, bajo la dirección y conducción y financiamiento y orden de Iván Duque. Salieron hace dos, tres semanas de Cali, pasaron por Ecuador, fueron al Perú, en Perú recibieron dinero, instrucciones directamente de grupos terroristas avalados por el gobierno del Perú y de ahí fueron en un largo viaje hasta Manaos, Brasil. En Brasil fueron recibidos por protectores del gobierno de Jair Bolsonaro y de allí fueron hasta la frontera de Brasil con Venezuela. Estuvieron en la población fronteriza de Pacaraima. Estuvieron en el hotel Funchal, en el hotel Funchal, 15 días. Y luego entraron con el apoyo del gobierno de Jair Bolsonaro, entraron por trochas a territorio venezolano, al asalto a un cuartel venezolano. Yo le hago un llamado, ministro Padrino, a los militares de Brasil para que busquen la verdad, para que se establezca la justicia y al gobierno de Brasil para que deje de apoyar asaltos militares contra Venezuela desde territorio brasilero. Hoy salió el gobierno de Perú y el gobierno de Brasil a desmentir su relación con los asaltantes del cuartel venezolano. ...armas venezolanas han sido robadas en un asalto terrorista. Señor Jair Bolsonaro, y estas armas, en este momento tenemos información, se dirigen y están en territorio brasileño. Exigimos de las autoridades brasileras sean capturados los asaltantes que están en territorio brasileño y se devuelvan las armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eran las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien a esta hora sostenía una reunión con el Consejo de Ministros reunidos en el Palacio de Miraflores. El presidente reiteraba las denuncias realizadas esta tarde sobre la desarticulación de un plan terrorista llamado Navidades Sangrientas. Planeado, decía el presidente por Leopoldo López y con base organizativa en Colombia, Perú y Brasil. También la denuncia realizada a la tarde de este sábado por el vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, quien hablaba de otro ataque que sucedió en la madrugada de este 22 de diciembre, en el que fue atacado un cuartel al sur de Venezuela. Allí fue asesinado un soldado y los 11 asaltantes, 11 de los asaltantes han sido capturados y han hablado, han dado información al respecto de la organización de este ataque. También el mandatario hizo un llamado de atención a Joseph Borrell y a Michelle Bachelet. Les dijo que no defendieran a los violentos o a los terroristas, que no tenían que actuar así. También hizo la denuncia de que armas venezolanas han sido robadas y están, que hay evidencias de que están en territorio brasileño.